Regresamos amigos hípicos para lo que será el show de pronóstico de Santa Anita Park Que estará comenzando a las 4 de la tarde La primera competencia hora post time Comenzará a partir de la quinta competencia Y vamos a ver los tickets de este servidor Que va a estar por supuesto pronosticando Lo que será esta tarde hípica en Santa Anita Park 40 con 50 el Early Pick 5 En la cuarta el 5 Honey from the Sud Es nuestra base, nuestra línea en el Early Pick 5 En la cuarta carrera el 5 Vamos a ver el Pick 6 El Rainbow 6 de Santa Anita Park Con par de líneas En la octava el 8 El ejemplar Niro Y en la novena competencia el 5 Marley Freedom Son nuestras bases Tenemos todos en la primera válida Y todos en la última válida Con par de líneas 129 con 60 Y vamos a ver el Early Pick 5 Que tenemos los mismos números que el Rainbow 6 En la octava el 8 También base Niro En la novena el 5 Marley Freedom Y todos en la última competencia Vamos a empezar a pronosticar Lo que será entonces el Rainbow 6 de Santa Anita Park Comenzando con esta quinta competencia Una fórmula de 3 En primer término El ejemplar número 6 El Ejemplar River Pong El pupilo de Jeff Mullin con Rafael Bejarano Un ejemplar que bueno Ganó en su penúltimo un grado 2 En su última competencia Siendo gran favorito Fracasó Arribó cuarto Solamente un cuerpo y un cuarto Sin embargo Llegó bastante cerca Baja 2 libras en comparación A su última competencia De 5 a 3 en la distancia De 7 a 6 En Santa Anita Park Trabajó bastante bien para la prueba Para mí debe ser el lógico A ganarse su enemigo Catapult Uno de los favoritos del público John Sattery Dredin Van Dijk Viene a arribar cuarto A cuatro cuerpos y medio En su última competencia Eso fue en la Pegasus World Cup Invitational Lo hace bastante bien en la distancia Lo hace muy bien En la grama Y creo que con el trabajo Que tiene está listo Para reaparecer En una buena competencia Y en tercer término Número 2 Ohio El de Michael McCarthy Con el jinete Fuentes Viene a arribar segundo a medio cuerpo En un grado 3 Mantiene a las libras Lo hace bastante bien en la distancia En la pista de Santa Anita Park Tiene un par de victorias Así que mucho cuidado Que pudiera atropellar con fuerza Y ser una sorpresa 6-4-2 para este servidor En la quinta competencia Pasamos a la sexta competencia De la tarde Es la San Carlos Grado 2 En distancia de 7 furlones 1.400 metros Para caballos de 4 y más años de edad Fórmula de 3 En primer término Cantaca El de Jerry Hollendorfer Con Rafael Bejarano Viene a arribar segundo a cuatro cuerpos Eso fue el pasado 19 de enero De este año Perdón Reapareciendo Lo hizo bastante bien Subió una libre Un caballo que va de 4-3 En la distancia De 6-3 en la pista de Santa Anita Park Ha trabajado fenómeno En su último briseo 6 furlones En 1-13-4 Es decir 73-4 Para 1.200 del aparato Brincando muy bien Este ejemplar Muchos chances para este ejemplar En segundo término El número 2 Axman El pupilo de Buck Buffer Con Drey de Manday Olviden por completo Su penúltima En su última Reapareció Y lo hizo muy bien Reapareciendo Un optional De 80.000 En 1-21-4 Para 1.400 La misma distancia Donde va a correr De 5-3 en Santa Anita Trabajó 6 furrones En 1-12 Para mí será la segunda marca Y en tercer término El número 6 Doctor Doar El otro pupilo de Buffer Que viene de correr La Pacific Classic Desde el pasado 18 de agosto Que corrió en del mar De 8-5 En la pista de Santa Anita Mucho cuidado Que va a atropellar Con mucha fuerza Y será mi tercera marca 1-2-6 para mí En la sexta Pasamos a la séptima competencia De la tarde Fórmula de 3 También en esta competencia El número 6 El ejemplar Elisas Ward Con Richard Baltas En el entrenamiento Y Dragon Bandai Como su jinete Viene de arribar Sexto a 4 cuerpos Y un cuarto Un ejemplar Que sus últimas 8 competencias Todos han sido de grado Lo hace bastante bien En la grama Lo hace en la pista De Santa Anita Un segundo lugar Con dos competencias Trabajó 4 furrones En 49 Va a atropellar con fuerza Mucho cuidado con ella En segundo término Safina La número 7 La de Yad Caraba Con Rafael Bejarano Viene de arribar Tercero cuerpo y medio En su última competencia Ese día Corrió en lote de grado Y no lo hizo mal Una yegua que lo hace Bastante bien En la pista de Santa Anita Ocho figuraciones En 11 actuaciones Y como ha trabajado Debería estar decidiendo Y como tercera marca La número 2 La yegua Street of Luck La pupila de Matthew Shoot Con Tyler Bates Viene de arribar segundo En la buena vista State Por grado 2 Dos cuerpos Segunda Solamente cuerpo y medio Lo hace bien en la grama Lo hace muy bien En la pista de Santa Anita Par Y ha trabajado bien Para correr muy bien Así que 6-7-2 En esta séptima competencia Pasamos a la octava carrera Ahí corre nuestra primera base Del Rainbow Six Se trata de la número 8 En esta opción Al payment de 62 mil dólares El ejemplar Niro El pupilo de Bob Buffer Con Dredding by Dye Un callo que ya reapareció No lo hizo mal Segundo a Pescuezo Era el gran favorito Esa tarde Corrió en pista fangosa Yo creo que por eso Este ejemplar falló Posee velocidad Un callo que trabajó fenómeno Sus últimos dos briseos Cinco furlones en 63 Para mí va a partir en punta Y no lo va a alcanzar Esta tarde Niro de fija De línea para este servidor Lo más fijo de esta jornada En Santanita para este caballo Pasamos a la novena competencia Es la Beholder Mile Grado 1 En 1600 metros Una milla Para yeguas de 4 y más años de edad Me voy a quedar con mi segunda línea El número 5 El ejemplar Marley Freedom La de Bob Buffer Con Dredding by Dye Viene de ganar dos carreras consecutivas De grado Grado 3 y grado 2 Ya reapareció el pasado 16 de febrero Ha trabajado fenómeno Una yegua que lo hace bien en Santanita De 1 a 1 en la distancia Si mantiene condición Y muestra lo que ha hecho en los trabajos Esta yegua le va a ganar Este lote nuevamente Así que de fija y de línea Esta yegua Marley Freedom Y pasamos entonces A lo que será La décima competencia De la tarde Un mini especial De 55 mil Para yeguas de 3 años de edad Distancia 6 y medio Furrones 1300 Para mi la carrera Más difícil de la tarde Por eso puse todos En nuestro ticket Del Rainbow Six En primer término Helot Bubbles La de Neil Drysdale Con Rafael Bejarano Quinta a 3 cuerpos y medio En su última competencia Sube 2 libros Verdad Pero ha trabajado bastante bien Va a atropellar con mucha fuerza Será mi primera marca En segundo término La elegible La yegua Holly Hunded Una yegua que entra a la carrera Viene a arribar cuarta Solamente 5 cuerpos Lleva un buen puesto de partida Para estos 1300 metros Posee velocidad Cuidado que pudiera unir partida Con llegada Y en tercer término La número 5 La yegua Amira Bitt La debutante de John Sadler Con Tyler Bay Que ha mostrado Muy buenos briseos 12% para Sadler Debutando Y cuidado que pudiera ser Una sorpresa 7-13-5 En la última competencia Vamos a ver los tickets Nuevamente en pantalla De Ipica TV Ahí está el Early Pick 5 Por 40-50 En la cuarta competencia El 5 El ejemplar Honey from the Sud Es nuestra base En nuestra línea 40-50 El ticket del Rainbow Six 129-60 Par de línea Niro En la octava competencia Y en la novena El 5 Marley Freedom Son nuestras dos bases Y en el Late Pick 5 Ahí está Por 54 dólares Niro Y también la número 5 En la novena competencia En nuestras bases Por 54 dólares Muchísimas gracias Por acompañarnos En el show de pronóstico De Santanita Park Quien les habló Pedro Cacela Sigan jugando Por supuesto A través de Ipica TV Con todos nosotros Claudia Espadaro Alfredo Alfonso El Cario de Palma Y este servidor A través de Ipica TV El Cario de Palma 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 El Cario de Palma